El diablo El saludo especial Organización luz Organización perdudos Organización maniáticos Tiene su candidazo Y dice Que tiene sabroso Que tiene los 15 de Cuernavaca Y tenemos una copiota a Jorge Y una prostosa Y con la familia Arias Y con el dinero que casa Cuando vencer Y con el dinero que casa 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 Emilia Arias ¡Ándale! ¡Sabroso! ¡Ahí está para Iselita! ¡Hola Miguel! ¡Vamos a hacer los joveneros! ¡Canto para allá! ¡Cantivitas! ¡Mira su cartelazo! ¡Ahí está tu cartelazo Ale! ¡Mira usted! ¡Ándale! ¡Sabe bien que me muero! ¡Y solo salió con un dulce cantile! ¡Si tú quieres que seguir! ¡Gracias!! ¡Lauros dice! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Que toque, 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 toque! ¡Que todo el mundo me cante! ¡Ajá! que todo el mundo de mi fe y ha llegado el sonido de la red y las pasadas por fronteras para el sonido supercali sonido duele toda la dinamcia y la ciudad soriano me presento contigo Jorge que todo el mundo que mire que todo el mundo que mire que todo el mundo que mire que noches, que noches tan bonitas que les entro a tus calles al fondo mi baño como dicen música salsa que todo el mundo que mire para bailar todo el mundo que mire todo el mundo que mire ese desambroso de los 15 de la calle por la bak Aquí en el pendiente de los baños Ahí viene tu copiota carnal El mundo que calve, que todo el mundo que vive Hacemos el cuerpo que vive, que no debo estar de conmigo ¿Cómo dice? A mí le sento a tu mente, cualquiera junto razona Que me impone y no se quiere, señores, lo demás es lo más Sabroso, échale salsa Abuelito, abuelito Dame la mesa Abuelito Esa es para Pisael Y la ciudad de San México Pachandero México Luz del Cuatro y Cielo Y dice Aguelito Aguelito Semana de la mesa Ritmo Luguitas Tumpas Grupo Nietzsche El original Esa palabra y el hueso Alejandra Quirera A Vicente de Chilolombo Luguitas Tumpas Luguitas Tumpas Luguitas Tumpas Música ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el su amigo Unidad El binatletec Pesaroche ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!